Bueno, diréis, ¿qué me pasó a mí con la arandina y el que están en Burgos y tú en León? No sé cuántos kilómetros. Oye, pues, bueno, os estaba contando que hubo un caso muy famoso en los medios de comunicación que se metió en la cárcel a unos chicos, a unos chavales de jóvenes, no sé si tenían 17, 19 o 20 y tantos años, no sé lo que tenían, pero bueno, se les metió en la cárcel acusándoles de violación. Bueno, y esto fue un escándalo, porque se pudo averiguar, y se supo, vamos, no es que se pudo averiguar, porque salió en todos los medios de comunicación, en la televisión nacional, en Telecinco, en las revistas, en todos los... en toda la prensa, o sea, salió que la chica... No es que, a ver, uno que ha hablado de un caso de violación es que la chica pasase por la calle y de repente en un callejón oscuro la agarrase a unos chavales y se propasa así con ella, no es esto. Era una chavala joven, menor de edad, hay ahí el tema, este es el kit de la cuestión, que le gustaban unos chicos, o sea, una chica que le gustaban unos chicos, o sea, una cosa bastante normal. También es normal que a un chico le gusten unos chicos y... y otro día os contaré, y, bueno, y que a una chica le gusten unos chicos, esto ya es normal en España, y se acepta, ¿no? Bueno, pues a esta chica le gustaban unos chicos que eran futbolistas, o sea, que jugaban al fútbol, un equipo, no sé si de regional, pero... bueno, un equipo pequeño. Y ella quería, pues, tener algo con los chicos. Y de hecho esto se demostró en juicio, o sea, porque hubo whatsapps, hubo mensajes, hubo comunicaciones, hubo llamadas, o sea, la chica quería tener relaciones con los chicos. Y entonces fue a verles entrenar, jugaban al fútbol, pues ella fue a verles entrenar, y, bueno, insistió, 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 parece ser, según ellos y según probaron el juicio, y un día quedó con uno en un bar, y... y subió ella al piso de los chicos. Vivían juntos, o no sé qué, futbolistas, hay veces que hay gente que comparte piso. No se puede pagar un alquiler, entonces, pues si están dos o tres, pues alquilan habitaciones, etc. O sea, quedó ella en el bar con uno, y subió al piso, y allí, pues, tuvieron unas serias relaciones sexuales, que fueron algunas orales, y otras sexo completo en la cama. Y luego la chica parece ser que se arrepintió, porque decían cosas de ella, que le gustaron, de su repetición de una imagen, porque aquí un hombre se apuesta con tres chavalas y es un macho, pero claro, si es una mujer, hay cierto machismo en la sociedad, vale. Lo entiendo. Entonces la chica, pues, ante la voz pública, dijo que la habían violado. Y claro, los chavales dicen, no, si esta chica ha venido porque ella ha querido, y hemos hecho lo que ella ha querido, o sea, no la hemos forzado en ningún momento. Esto estoy hablando en España y en justicia. Para que veáis como, que dices que tenemos, perdona, Hugo, amigo de México, que tenemos mala fama en la mente, que pasa cosas con la policía de México y cosas así. No, no, pero en España pasan peores. Ya os conté lo de los ocupes en el capítulo anterior. Bueno, pues, ellos probaron que ella no fue violentada físicamente, o sea, no hicieron nada en agarrarla, retenerla, pero bueno, ella se sintió... Y ellos, ¿qué puedes creer? Y dices, bueno, pues te ves bloqueado en el momento. Pero bueno, muy bloqueada no estaba porque después de hacer sexo oral, se fue con otro a la cama, a su dormitorio, o sea... Bueno, la cuestión, los chavales y la abogada mujer de los chavales demostraron que habían sido unas relaciones consentidas. Pero claro, aunque lograron demostrar que había sido consentido y que la chica, pues, aunque decía que violación, pues, tuvo sus contradicciones en sus testimonios, pues, resultó que la chica, en vez de tener 17 años, como dio a entender, o 16... No se me acuerdo ni qué años tenía. Bueno, que se había puesto un año o más. De hecho, había un hilo de WhatsApp que salió hasta en Telecinco publicado que ellos creían que ella tenía más años, pero bueno, que la mujer en España y en cualquier parte del mundo se ponga años cuando tiene menos y se quite años cuando tiene más, pues, esto es bastante normal. Así que tú no tienes por qué saber si tenía 16 o 17... Yo qué sé. Bueno, la cuestión que, como ella, resultó que cuando en aquel momento era menor de edad, o sea... Esto no sé si se lo subió a Aznar, José María Andar, Pepe. Pepe, leí mordaza, Pepe, o sea, luego le dicen, Sánchez es malo, pero Pepe, tampoco penséis que ha sido nada bueno. Pues no sé si hubiera la edad de consentimiento sexual de 13 años, hombre, 13 igual era muy poco, a 16 años o 17 años, o no sé cuántos años, Dios, que las cosas no tengo. Además, tuve yo relaciones sexuales a los 16 años, no tenía yo ni de coña, ni a los 18, tarde tiempo todavía, a los 20 y tantos. Bueno, a lo que iba. ¿Qué pasó con esta chica? Pues que se demostró en el juicio que aunque no había sido forzada y que fue ella por su propia voluntad y había tenido relaciones consentidas, que como era menor de edad no podía consentir. Y ya está. Entonces, los chicos enchironados, sí, se acabó. Y recurrieron y a la gente le pareció injusto. Y dice, como vamos a meterse a la cárcel a unos jóvenes, porque además no eran unos señores mayores que violaron a una chica menor, no, no. Eran más o menos de la misma edad, o sea, eran todos jovencitos. Y claro, pues hubo una serie de youtubers, me acuerdo yo, que fue cuando conocí a Rubén Gisbert en YouTube. En YouTube no lo conozco en persona. Fui cuando vi, es jurista, abogado, vi uno de los primeros vídeos y justamente yo había hecho un vídeo opinando lo mismo que él. Que me parecía que a mí, a mí me parecía, no sé, que no había habido delito de violación. Bien, en realidad, hubo, los famosos audios de la gandina que luego los prohibieron, salieron unos audios de estos que mandas por WhatsApp, en los que ella misma daba a entender que quería voluntariamente tener relaciones con esa gente. O sea, los audios probaban que ella quería tener relaciones sexuales, que estaba en su pleno derecho, yo creo. Pero luego se prohibieron los audios. Y se vetó a los medios de comunicación que publicasen esos audios. Porque, claro, entonces se veía algo raro en el juicio. Bueno, no es que se veía algo raro en el juicio. Es que, claro, la gente sabría que no habría habido violación y que se metían los chavales, no por un delito de violación, sino porque, aunque ella consentiese, al ser menor de edad legalmente, no podía consentir. Entonces era ya violación. O sea, tú, aunque quieras, si tienes menos edad, o te acuestas con alguien que no tiene los X años, y no te digo si son 16 o 17 años, pues ya es violación. Aunque te dé consentimiento, es violación. Y ha habido una polémica en las leyes que han hecho aquí Podemos y tal, porque, claro, hemos llegado a hacer la parodia de que tienes que pedir contrato y firmar un consentimiento expreso antes de acostarte con una mujer, porque luego te puedo decir que te la has violado. Estos chistes se hicieron luego mucho, pero con gente adulta. O sea, porque ha pasado a cualquier edad. O sea, y claro, había una inseguridad jurídica por parte del hombre que se acostaba con una mujer porque la mujer en cualquier momento podía decir que la habían violado. Y que se sintió bloqueada y que no... Y que accedió porque no sabía cómo... O sea, las leyes en España pues no han estado... Pues yo una vez me dediqué a criticar esto y no... Os contaba mi inseguridad ante ciertos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no me siento muy seguro después de cómo han actuado conmigo. Pues imaginad la seguridad jurídica de estos chicos que terminaron en la cárcel. A pesar de que las pruebas demostraban que solo porque ella era menor. Bueno, pues no hay... Como no hay libertad de prensa... Bueno, en la prensa no podemos hacer una foto de un suceso en el que aparezca una gente porque nos pasan las cosas que os he contado. No nos pasaban, creo que ya esto. Esto me parece que ya lo han conseguido quitar. De las pocas cosas que ha hecho Podemos y Sánchez, quitar una ley ilegal. Creo que la han quitado. Bueno, ilegal no, bueno, aquí las leyes son legales. Aunque sean muy raras, ¿no? Voy al meollo del asunto. Yo grabo un vídeo diciendo que me parece mal la situación y que, pobres chavales, que ellos no habían forzado, violentado a nadie y que de repente encarcelados. O sea, por opinar esto. En YouTube... Y de repente me llega... Además, es que las cosas... Esto os puede parecer... Perdón, Hugo. De México... Es que no se me ocurre otro. O de Cuba... O de Venezuela chavista. Dice esto pasa en una dictadura. O en Rusia, que matan al opositor, le envenenan... Y dicen, no, no, ocurre en España, siglo XXI. O sea, yo manifesté mi opinión por YouTube en un canal y comentando, criticando la justicia en España. O sea, criticando la justicia. No puedes ni criticar a la justicia ni a la Guardia Civil. Por eso te digo, mañana igual... Espero no aparecer que me peguen dos tiros a alguien con un arma. Voy a puestos... Bueno, esto... Hubo Gale, ¿eh? En España... En los Gales creo que era un cuerpo policial... No sé si eran policías que pegaban tiros a los Eterrasis. Y dices, bueno... O sea... O sea, no estoy hablando de nada desconocido. De unos policías que incumplen la ley... Que sí que les mataba a una onda terrorista. Pero... Bueno, esto está en las hemorotecas. No me lo invento yo. O sea... Gente matando a... Policías matando a terroristas. O sea, ha habido cosas en España... Esto lo sacó el periódico El Mundo. No me lo invento. Leerlo... Y se hicieron hasta... Creo que alguna película de ello. Bueno, vuelvo al tema de la arandina. Yo estoy tan tranquilamente... Grabo un vídeo... Critico esto... Y me ha llegado a mí... Un tal día... Una notificación... De un juzgado de Aranda del Duero... Y dije... Yo no puedo juzgar a Aranda del Duero para nada... Diciendo que me han... Que ya me han concedido un abogado de oficio. Y dije... ¿Qué? Y dije... Tan soy una equivocatoria... Un abogado de oficio a mí... Y yo no he solicitado a ningún abogado. O sea... Yo no había solicitado a ningún abogado. Y que entonces llamo. Y llamo aquí... Me sale un señor que dice que es abogado. Y le dije... Oye, que... Digo... Aquí ha habido un error. Me ha llegado a mí una notificación... Y dicen que... Que tú eres mi abogado. Y dice... Sí, abogado soy. Y leenme lo que pone ahí. Y no sé... Le he leído el papel. Y... Oye... Me habían concedido a mí un abogado de oficio... Sin haber... Sin haberlo pedido. Dice... ¡Ese cago! ¿Qué te ha llegado? ¿Tú no has pedido un abogado? Y yo dije... Pues algo habéis hecho. Le dije... No sé. Y digo... Yo nada. Digo... Y alguien te va a denunciar. Y yo dije... No. Y digo... A mí no me ha llegado ninguna denuncia. Y dice... ¿Cómo no te va a llegar una denuncia? Y yo... No, no. Y la mía no me ha denunciar nada. Y yo... La primera noticia que tengo es que... Que me ha llegado aquí. Que me ha concedido un abogado de oficio. Y que eres tú. Y dice... Pero ¿por qué hay denunciar? Yo... Digo... No sé. Digo... A mí no me ha denunciado nadie nada. Es que no me había llegado ni la denuncia. Tú imagínate... Que no te llega la denuncia. Y te llega antes la notificación de que te han asignado un abogado que no has pedido. Antes de que te llegue la denuncia. Bueno. Pasó un mes. Y dice... Bueno. Te representaré. Y dicen que me han designado. Y yo no sé quién era. Y yo me pregunto. Digo... ¿Quién eligió por mí? ¿A alguien para que fuese abogado mío? ¿Quién tramitó o cursó una... Una gestión de estas? Yo he pensado. Perdonas. Igual es que soy autista. O pienso más. O igual es que estoy tonto. Me parecía muy raro. A mí que... Bueno. Yo he pensado. Dije... Hay alguien. Algún chanchullo hay. Que han buscado al tío más tonto. O el más incompetente. El más incapaz. Para que te represente en el juicio. Para perder. Para que... Vaya si tú en un juicio. Y ya lo pierdas. Porque vamos. Que me designen a mí un abogado que no he pedido. Y me lo elijan. A mí me hemos quedado toda la vida. Bueno. Pasé un mes. Entonces me llegó la denuncia. Que alguien... Alguien me denunció a mí por un vídeo que había subido yo aquí a YouTube. Le dije... Joder. Pues del tema... Digo... Ahora andré el duero burgos que hay yo. La grandira. Critiqué. La actuación de la justicia. No... A la chavala. Yo no. De la chavala no hable nunca. Pero vamos. Comentaba temas de actualidad en el canal grande que tengo. Y le dije... Pero es que no me dicen ni qué vídeo, ni qué parte, ni de qué me denuncian. O sea... A día de hoy, años después, sigo sin saber quién me denunció, porque nunca me dijeron quién me había denunciado, ni por qué. Que luego leí en un artículo que hay, que tengo derecho, claro, para planear mi defensa, saber quién me denuncia. Primero, saber quién me denuncia. Y segundo, por qué. Porque cómo te vas a defender si no sabes de qué te han denunciado. Pues esto me ha ocurrido a mí. O sea, yo sin saber por qué, sin haber cometido ningún delito, pero bueno, esto me ha ocurrido siempre, sin haber cometido ningún delito. Un delito me he visto en los juzgados cuatro veces. Y sin embargo, gente que presuntamente, o parece ser, la gente dice que sabe, los juristas, los abogados, dicen, este ha cometido un delito porque esto que ha hecho es delictivo, no termina en los juzgados. Pero la gente inocente como yo, termina en los juzgados. A día de hoy, pasado el juicio, no sé ni quién me denunció, ni por qué me denunció. Porque no alegaron. Yo, pues ya pasaron meses, pues esto está tarda. Llego al tribunal y en el mismo juicio, un minuto antes de que empiece la sesión, me dicen que me denuncian, que me han denunciado, pero sí o sí saber quién, por uno de los vídeos que he subido a YouTube. Yo ya, como me lo sospechaba, dije, había visto los tres vídeos a ver si decía alguna cosa que podía atentar contra el honor o alguien, si era algún delito. Lo represé una vez y dije, no era libertad de expresión. O sea, pero esto en ciertas dictaduras latinoamericanas no se da, la libertad de expresión y la libertad de opinión es tampoco en China y en Rusia es comunista, sí, tampoco tú se da. Y dije, bueno, España, yo puedo opinar si me gusta o no me gusta. O sea, me parece... Además, yo opinaba justamente igual que un jurista. Y es ver, es un jurista. Y yo tenía mi opinión. Oye, me llevaron... Bueno, ya os he dicho que por opinar me han llevado a los tribunales. O sea, por opinar en España, dices, democracia. Luego he salido absoluto, pero me han llevado a los tribunales. O sea, por opinar. Luego dicen que hay libertad de opinión, pero bueno, también hay libertad de movimiento y... Con la pandemia no hubo. Y también hay libertad de decisión y tampoco hubo. O sea, y se violaron los derechos fundamentales en España durante dos años haciendo reales de estados de alarma, de criptos o no sé qué. Y tampoco aquí nunca... Paz y después hablaré. Y hubo un feijo que hizo una ley ilegal inconstitucional, tampoco le ha pasado nada. Y presidentes de convenios autónomos que hicieron leyes ilegales violando los derechos humanos, tampoco les pasó nada. O sea, justicia en España, dices, guño, no funciona muy bien la justicia en este país. Bueno, llego al juzgado, me dice un minuto desde que empecé la sesión, el abogado que me habían adjudicado sin haberlo pedido, que me han denunciado por un vídeo, y dije, vale, ahora vamos a, en un minuto vamos a urdir una defensa terrible, porque, menos suerte que yo ya me oli a la costa hoy, y ya habíamos visto, el abogado y yo, el abogado que pasó en los vídeos, y ya habíamos visto que no había delito ni nada ilegal en ninguno de ellos, la juez, no, o sea, me llevaron a un juicio sin... y ya no había visto el vídeo. Y me empieza la sesión. ¡Usted no se quede de la menor, la menor, la menor, ataca a la menor, se mete en el honor, atenta contra el honor de la menor, la menor, la menor! Y dije, no, yo digo, de la menor, no digo nada, de la menor. Digo, yo he comentado que me ha parecido que la sentencia que han hecho ustedes, jueces, o no sé si usted misma, u otros compañeros de su juzgado, no me parece muy bueno, o no me gusta, o no sé si era ajustada a derecho, tendría que ser, porque si no sería prevaricación, pero bueno, según Gisbert estaba cogida con pinzas, y según Gisbert, según Joan Plana, según varios agentes, o sea, no sé si ha sido un abogado contra la demagogía, y me dijo que era lo mismo, pero en Aranda del Duero, al final, en los juzgados, vamos, a mí me ocurrieron cosas raras. Que me llegue la notificación de que me han dado, me han designado un abogado de oficio que yo no había solicitado, nunca solicité, de que alguien me denunciaba, y nunca he sabido quién, ni por qué, tampoco he sabido por qué, porque dices, sí, sí, por un vídeo, ¿de qué me acusabas? Nunca he sabido por qué, y me lo dijeron en el juicio, y no he vuelto a saber más de ello. Luego dices que dudo de, joder, como para no dudar, en España pueden, tú eres un ministro del Estado, del gobierno de España, corrupto, haces algo ilegal, ¿no te pasa nada? Eres presidente de una Comercia Autónoma, violas los derechos humanos, ¿no te pasa nada? Eres un delincuente de alta talla, y te pagas abogados y contratas para la defensa, y todo el mundo vemos un delito. Y sin embargo, eres un ciudadano normal, y te pillan, y te pueden causar de cualquier cosa. Que es lo que me ha pasado, y esto me origina ciertas inseguridades jurídicas, vamos a hablarlo. Como cada vez que veo a un agente de la ley, dices, ¿será bueno o será malo? Porque claro, ¿quién me da a mí garantías de que en un registro del coche no aparezca alguna sustancia que yo no tenía? O sea, ¿qué garantías me dan? Después de las cosas que me han pasado. En fin, esta era la anécdota de la Argentina. Muy buenos días.